Música 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 Que se escuchen esos fuertes aplausos entonces para los niños de la Escuela del Camán que estuvieron acá con nosotros y también a la profesora desde allá también nuestras sinceras felicitaciones y también a ustedes desearles una feliz Navidad La Navidad es la época del año en la que dejamos un poco de lado las preocupaciones cotidianas